Bueno, si usted todavía no logra obtener su figura de Rosalina, cerrada por cierto, para eso son los Amiibos, para tenerlos cerrados, y todavía no encuentra sus Amiibos de Splatoon, puede hacer lo que yo, yo me los encontré tirados, entonces, pues también no sufrí, no sufrí para encontrar estos, pero hay una solución, tomando en cuenta que quieras realmente abrir ese Amiibo y leerlo y utilizarlo para Smash dentro de esas funciones, y es precisamente el Amico. Ahora, bromas aparte, esto es bastante preocupante porque la piratería del Amiibo ya se hizo presente con figuras un poquito extrañas por ahí que habían salido hace algunas semanas, pero ahora ya llegaron un grado más allá, y esto es el código QR, bueno, no es código QR, perdón, NFC, lo que viene haciendo la tecnología que utiliza, y si por el QR es otra cosa, y esto lo que hace es que vienen precargados por un costo, según está leyendo en el artículo, de 50 libras, y realmente esto es preocupante porque el problema del Amiibo es que realmente a nadie le interesa, o sea, si hay mucha gente a la que lo cobra por la funcionalidad, me explico, pero realmente lo que queremos como fans son las figuritas, tal cual, los juguetitos, las figuritas para que sean bonitas y las tengamos ahí, como yo, en el caso de mi Rosalina Cerrada, y la importación de los Amiibos japoneses ha sido un negocio bastante bueno para Nintendo, de hecho, voy a ser un poquito aquí juez de dos partes, por una parte puedo decir, no, pero es que a Nintendo no le conviene porque no está vendiendo todos los que pudiera vender, no, sin embargo, Nintendo en este momento sigue sacando en Japón algunos modelos, estos los está importando la gente, está pagando el costo de la importación la gente, ellos solamente siguen vendiendo en la región de Japón, pues muchos más Amiibos de los que tenían planeados, ahora, el problema realmente con el Amiibo es el revendedor, y que Nintendo no ha logrado satisfacer la demanda que tiene al respecto, pero realmente mucha de esa demanda ha sido influenciada por el mismo revendedor, pues que no permite que ese producto llegue al consumidor final, este tema, de lo que viene siendo el Amico, es bastante interesante, no creí, realmente yo no creí que fuera a llegar un modelo de piratería tan similar a como lo estábamos viendo ahorita, de hecho, vamos a ver este video en conjunto de Polygon, si carga mi red, evidentemente, si no, no vamos a ver nada, pero bueno, realmente a mí me sorprendió que esta fuera la manera en como se iba a hacer, que esta fuera una solución, realmente es una solución para, no los compres, aquí tienes el desbloqueable, y realmente es muy controversial porque los únicos Amiibos que realmente yo considero que son útiles son los de Splatoon, no son míos, son del abuelo, pero muchas gracias al abuelo por regalármelos, ya me dijo que me los va a regalar, y está como que bastante nasty la solución, realmente sí está como muy, yo siento que está como muy desesperado utilizar ese tipo de solución, pero bueno, también hay alguna gente que dice, oye, mejor me voy a comprar este editamento, y voy a tener después compatibilidad con diferentes, pues con diferentes Amiibos que vayan saliendo, solamente compro la actualización, ahora el problema es que realmente, no sé, el NFC evidentemente no le pertenece a Nintendo, pero la implementación de la solución para un videojuego sí, y eso posiblemente tenga un tema de copyright infragment ahí, de la mano, de hecho Nintendo dijo que precisamente iba a monitorear este tema para validar que iba a pasar con el uso inadecuado de sus propiedades intelectuales, pero aquí lo que están usando son datos tal cual, evidentemente es piratería de una funcionalidad de un producto que seguramente está, no patentado, pero de alguna manera u otra, habrá algo ahí que Nintendo esté protegiendo legalmente, cualquier empresa lo haría, ahora, ¿qué opino de esto realmente? Creo que esto es una noticia humo, no creo que una persona que esté buscando a sus Amiibos, voy a utilizar esto como una solución, y si lo es, pues aquí está la solución a toda aquella gente que decía, yo quiero poder jugar con mi personaje virtual en Smash, que realmente el tema de la solución que implementó Nintendo, si eso hubiera llegado a nuestras manos de una manera fácil ya, es una solución en conjunto, esto figura con la funcionalidad para que te la lleves o para que la uses, etcétera, realmente estar así como que poniendo un, seleccionando el código que quieras que se lea en el NFC, pues le quita completamente toda la magia, y realmente yo no creo que esto vaya a funcionar muy bien, no lo creo que sea lo conveniente, y se me haría muy raro también, como que la gente uniera con piratería de figuritas, etcétera, a mí se me hace que esta funcionalidad no va a llevar a muchos lados, no sé realmente alguien que lo vaya a utilizar, no sé qué tipo de aplicación podría tener, creo que esto le sirve más a un developer que está haciendo una funcionalidad con Amiibos, que a una persona realmente que diga, ay mira me compré mi, pues digamos mi emulador de códigos de Amiibos, y ya tengo estos desbloqueados en la tienda de Google, entonces es una cosa rarísima lo que está pasando con esto, ahora sí que hasta la piratería se fue al mame, entonces yo no creo que esto realmente es algo que tengamos que tener bajo la lupa, yo creo que esto tal cual como está llegando va a desaparecer, se me hace hasta realmente bastante fea la solución, o sea, yo veo la solución y digo, a mí no se me hace interesante, no me agrada la solución que se está ofreciendo por parte de esta empresa, pero bueno, una solución más al problema del mame y del Amiibos.